4, 3, 2 ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Patrullo 81 Y aquí estamos en los reyes de la fiesta Nada más ni nada menos que con nuestro gran amigo Feliz Castillo A quien le enviamos un saludote, un abrazote Porque nos acompañó en tantas aventuras Que anduvo con nosotros en Europa, en Japón Y hemos compartido tantas cosas juntos Les encargamos muchísimo nuestro nuevo material discográfico Que ya está a la venta, se llama como el Fénix De este disco se desprende el corte a veces Para que lo apoyen, para que lo pidan Gracias mi gente